Hace más de 30 años que estamos con esto, es un oficio familiar, un emprendimiento familiar también y bueno, hemos visto pasar de todo. Y bueno, como te decía hace rato, es un auge constante de la bicicleta por situaciones económicas, de salud o lo que fuere porque además de ser un transporte y un esparcimiento de la bici, ahora hay una necesidad económica con el aumento del combustible, del mantenimiento de los vehículos que la gente usa mucho en la bicicleta. ¿Ves eso? Que viene la gente para decir eso, vengo a condicionar mi bici para volver a subirme a ella. Sí, sí, porque a veces ya ni se puede comprar una bicicleta nueva, no todos pueden hacerlo, entonces sí, se restaura la bicicleta que tenía en el galpón, también a un costo considerable, el precio de los repuestos ha aumentado bastante, pero bueno, la gente lo toma como una inversión mucho más económica. ¿Cuánto ha aumentado en porcentaje lo que son los accesorios y también para poder condicionar la bici? Y en un porcentaje en los últimos meses ha aumentado fácil un 25-30%. Sigue conveniendo más que la nafta, que condicionar el auto, ¿no? Absolutamente, también comparándola con el transporte público sigue siendo la mejor opción la bicicleta, así que lo veo constantemente, el 95% de nuestros clientes son gente que se mueve en la bicicleta. Para ir al trabajo, para ir a la universidad, ¿cuáles son más o menos los rubros que vos ves? Mucho para ir a trabajar, los universitarios, si bien estamos en un receso de verano, pero los chicos universitarios también se mueven muchísimo en la bicicleta por la independencia que le da, pero volviendo a lo mismo siempre por lo económico. Recién decías el tema de que tampoco compran bicicletas nuevas, ¿ves bicis más bien clásicas o estas que han salido en la última tanda de los años, que están un poco de moda? ¿Qué es lo que ves? Y hay de todo, hay gente que puede comprarse alguna bicicleta nueva, que le sirve para hacer deporte capaz el fin de semana también, pero mucha restauración de bicicleta usada, más clásica, se prioriza también que sea económico el mantenimiento, se tiene todo en cuenta, así que todo entra en juego, pero sí, es un 50 y 50 por decirlo, pero sí veo mucho, que se arregla mucho la bicicleta que ya se tiene en casa antes de salir a comprar una nueva, porque los precios son exorbitantes. En promedio, ¿qué es lo que se le tiene que arreglar a una bici que viene así, que uno la ha tenido varios años guardada, y también cuánto nos saldría poder sacar una bici en condiciones para poder subirnos a la calle? Bueno, lo que más afecta a una bicicleta de mucho tiempo parada son la calidad y el estado de las cubiertas y las cámaras, y seguramente el sistema de frenos donde todos los cables se pegan por el desuso hay que poner en funcionamiento. Uno necesita que se aconfiore la bici, así que los frenos son innegociables. Así que, sí, las cubiertas, las cámaras y los frenos. Una cubierta, rodado 26, que es uno de los rodados más utilizados, estamos hablando de 13.000 pesos cada una, y una cámara sale 3.500 pesos. ¿Y el trabajo? ¿Cuánto está saliendo aproximadamente? No, eso es proporcional y nosotros usamos mucho sentido común. Estamos hablando que viene gente que quizás es una jubilada, que se mueve en el pueblo para hacer las compras, para ir a la farmacia, entonces usamos mucho el sentido común. Nosotros hace muchísimos años que estamos acá, conocemos a todos nuestros clientes, si bien ahora, por suerte, tenemos clientes de la zona, de Charras, Chucul, Palestro, Barrio Universidad, mucha gente de Río Cuarto se está viniendo acá, imagino que debe ser por una cuestión de precios, pero sí, conocemos a casi todos y ellos nos conocen a nosotros.